La compañía Colgate Palmolive y Hola, el detergente de mayor venta en el mundo, presenta a Yoyo Point. Pactito Cordero, en A Reírse con Hola, y Saberita Navedo, una producción Tomi Muñiz, director técnico Eliud González, director Mario Pavón. Más rápido que Dikis, más fuerte que Alicia Morena, más inteligente que Malecuato, es Super Yoyo. Esta es la oficina de un periódico. Ese que ustedes ven ahí, no es otro que Clark Kent. Clark, reportero del periódico Daily Double, se pinta de colores para que lo llamen Superman. Pero Clark Kent, no es otro que Super Yoyo. Nuestra historia comienza cuando Mr. Witch and Shine this year, director del Daily Double, entra a la oficina muy pero que muy alarmado. Alarmado dije. Muy alarmado, muy alarmado. Luis Alec, Luis Alec, esta mañana acaba de salir para los muelles a ver si conseguía alguna noticia de contrabando y todavía es la hora que no ha regresado. Ah, ya sé, ya sé lo que pasa, usted está alarmado porque tendrá que pagarme horas extras. No, no es eso, es que anda ese pichiñita que puede matarla. ¿Que puede qué? Matarla. ¿Matar a Luis Alec? Sí hombre, eso es lo que le estoy diciendo. Que puede matarla, eh. Esta es una labor para Super Yoyo. Ah, pero tú tienes que irte, se supone que tú no sepas que yo soy Super Yoyo. Alarmado es verdad. Ah, pues vete. Y ahora, en menos de un segundo, se transforma Clark Kent en Super Yoyo. ... ... Aprendiz många ... ... ... ... Super Yoyo es muy tímido, tímido pero valiente. Y ahora veremos como nuestro héroe vuela por el espacio y va en rescate de Luis Alane. Y ahora veremos como nuestro héroe vuela por el espacio y va en rescate de Luis Alane. Y ahora veremos como nuestro héroe vuela por el espacio y va en rescate de Luis Alane. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿A quién usted busca? Yo busco a un tipo llamado Piquiñita. ¿Para qué quiere a Piquiñita, Scratch Scratch? Yo lo quiero para entrevistarlo porque me dijeron que él era un contrabandista y yo quiero publicarlo en el Daily Dog. ¿Usted trabaja en el hipódromo o en un periódico? Trabajo en un periódico y dígame, ¿dónde está Piquiñita? Yo soy Scratch Scratch Piquiñita. ¿Usted? ¡Qué emocionante! ¡Un contrabandista! Scratch Scratch. ¡Sí, soy contrabandista! ¡Y qué pasó! ¡Vamos a ver qué pasó! No pasó nada. Es que yo quiero entrevistarlo. Primero, usted. ¿Cómo usted se llama? Yo me llamo Scratch Scratch Piquiñita. Piquiñita. Ah, ¿y el apellido es Scratch Scratch? Scratch Scratch es que me fijan. Oye, ¿usted es soltero, calzado? Soltero. Soltero. Ah, es tan guapote y soltero. Soltero. ¿A qué usted se dedica? Yo soy contrabandista y criminal graduado de los suburbios de Nueva York. Tengo, tengo diploma de Dillinger. Scratch Scratch. Pues yo me voy a poner todo esto en el periódico para que lo pongan preso por feo y por malo burro. ¿Qué? Ay, ay, ya no se agalle. Si va a salir en toditos los periódicos y en los noticieros de televisión. Adiós, Mr. Sarnocito. Sarnocito no. Scratch Scratch. Piquiñita. Bueno, don Piquiñita Scratchy Scratchy. Y volver a estar con la policía, ¿sabes? Adiós, tío. Se me pierde esto, si no, cariño. Suélteme. ¡Va a la sillita! No, ¿por qué grito? ¿Cuál es lo más duro que puedes gritar? ¡Ah! ¡Va a la sillita! ¿Tú ves esto que está aquí? Mi hermanito tiene uno de estos. ¿Uno de estos? Eh, 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 eh. Se rió, Scratch Scratch, piquiñita. Tú, Galileo. ¿Cuántos son dos más dos? Cuatro, mi jefe. Oiga, ¿y por qué lo mató? Sabía demasiado. ¿Tú? ¿Paterino? Alcapurria, vejera. Ah, sí, Alcapurria. Siempre me equivoco. ¿Cuántos son dos más dos? No, solo dos más dos. Ese es el hombre que yo necesito. Aquí solamente hay un cerebro. Scratch Scratch. Piquiñita. Le voy a hacer un jueguito pa' que se entretenga. Ñangótate. Toma esta cuchilla. Tú ves ese charco de agua. A que tú no secas eso. Vamos a ver. Yo voy a secar esto. Antes de que tú me pintes la mano. Por eso lo hicieron Agapitos Play. ¿Dónde lo hicieron Agapitos Play? Yo lo vi antes en Fight Against the House. Moraleja. El que tiene techos de piedra no le tira cristales al vecino. Ah, sí, el que tiene techos de cristal no le tira al vecino. Yo le digo como a mí me da la gana. ¿Sí? ¡Tocorro! 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 ¿Qué le pasa a esta hora? ¡Tocorro! ¡Tocorro! ¡Tápele la boca! ¡Tápele la boca! ¡Amárrenla! ¡No le caben! ¡Amárrenla! ¡Amárrenla! ¿Qué es lo que se ha creído? ¡Oigo paso! ¡Súper coño! ¡Atrás! ¡Atrás con disparo! ¡Dipara, vente! ¡Para, vente! ¡Ya, ja, ja! ¡Ah, que le acaban! ¡Ah, ja! ¡Qué pega, mira! Tú debes de saber que a mí las balas no me hacen nada mío porque yo estoy súper, miren, súper yo-yo. No hay problema conmigo. No hay que revolver eso. ¡Mira lo que duro está esto! así que tú eres el famoso pequeñito que te presta a Luis Alem ¡A él! ¡Suscríbete al canal! La ciudad de Guadalajara ¡Ay! Gracias. Gracias, Super Yoyo. Mira que, mija, que siempre estoy preso de ayudarte. ¡Ay! ¿Por qué no te va a golpear? ¡Ay, por poco me mata! Bueno, es bueno que sepas, se acaba de terminar otra aventura más de Super Yoyo. ¡Siempre! Super Yoyo victorioso. ¡Crash, crash! ¡Crash, crash! ¡Ay, lo que siento yo! ¿Qué te pasa? ¡Yo tengo una piquinita que me está corriendo! ¡Ay, se me está pegando la piquinha de piquinita!